95 de cada 100 personas presentadas ante un juez penal son vinculadas a proceso en Aguascalientes. Reconoce el magistrado Juan Rojas García que autoridad policial ha actuado correctamente. En un alto, muy alto porcentaje son vinculadas a proceso. Estoy hablando de cerca del 94%, perdón, 95%, 95% de las personas son vinculadas a proceso. De cada 100, 95. De cada 100 que se presenta con el juez quedan vinculados. ¿Qué significó eso? Que la autoridad policial actuó correctamente, que lo hizo bien, que se tuvieron los elementos suficientes para iniciarle un juicio a esa persona. Ya luego veremos, porque también ahí está el derecho de la defensa de las personas, si se va a demostrar plenamente su responsabilidad y si se va a hacer acreedor o no a una sanción penal. Pero decir que tengo un 95% de vinculación es un porcentaje muy, muy alto. Son menos, son menos los casos, son menos los casos donde las personas quedan en libertad por temas como el que usted ve señala. ¿Pero qué hemos hecho? Bueno, nos hemos cruzado de brazos. El Supremo Tribunal de Justicia participa en mesas de trabajo donde intercambian experiencias con la Secretaría de Seguridad Pública. Hemos trabajado muy fuertemente con el Secretario de Seguridad, con el doctor Manuel Alonso, y hemos participado en unas mesas en donde vamos planteando cómo nos fue en cada proceso. Dónde fallamos, dónde hay que corregir, cuál es la experiencia que tuvimos en cada asunto para que no nos vuelva a ocurrir. Estamos mejorando y hemos tenido grandes resultados. Hay una coordinación enorme y el Poder Judicial, además, con su función de difundir el tema de la ciencia jurídica, ha prestado capacitación. Recientemente se hemos presentado en una capacitación a los policías, donde un juez de control se presentó frente a los compañeros agentes policíacos para que se disiparan cualquier duda respecto de cómo debe detenerse, cuándo debe detenerse, cuándo es lícito detener a alguna persona qué puedo hacer y qué no puedo hacer como un policía. Entonces, en eso estamos.